Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video, mi gente. En el día de hoy aprenderemos a convertir nuestro control de Sega Genesis o Sega Mega Drive en un control totalmente Bluetooth compatible con nuestra Nintendo Switch, Switch Lite y Switch OLED. Y es que esto ya lo hicimos en el canal justamente con dos controles anteriores, nuestro control de NES y nuestro control de Super Nintendo, que por si no lo sabían, estos controles también los convertimos en controles totalmente Bluetooth inalámbricos compatibles con nuestra Nintendo Switch. Y obviamente el día de hoy el turno es para nuestro querido control de Sega Genesis. Vale la pena decirles que en esta ocasión vamos a hacer nuestro tutorial con los tres botones. Yo, la verdad, nunca tuve oportunidad cuando joven de tener la Sega Genesis, pero he visto que absolutamente todos los juegos del emulador de nuestra querida Nintendo Switch, que es el oficial de nuestro Nintendo Sega Genesis Online, suena raro esa combinación, absolutamente todos los juegos son compatibles. Y para eso, obviamente, mi gente, es donde entra mi pequeño aporte a la comunidad y es un pequeño diagrama que nos va a enseñar a hacer absolutamente todo. ¿Cuáles son los requisitos? Lo único que necesitamos obviamente para este pequeño tutorial es un querido módulo ESP32, que ya lo hemos usado en muchísimos videos. También usamos algún tipo de batería, que en esta ocasión alguna batería, que se ajuste al tamaño de nuestro control. Lo bueno es que esta Sega Genesis tiene acá una barriga grandota donde puede caber todo tipo de batería. También un cargador de batería. Vamos a usar un pequeño interruptor y, obviamente, un pequeño LED para indicarnos si está encendido o apagado. Totalmente opcional. Y como les dije, absolutamente todo en el diagrama que pueden descargar directamente en la descripción. Así que rápidamente, lo primero que vamos a hacer es programar nuestro querido módulo ESP32, que puede ser así, obviamente, completo o puede ser totalmente reducido o miniaturizado, como en un momento ya les voy a explicar. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ir a nuestro computador y conectar nuestro querido módulo ESP32. Ya estando en nuestro computador, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es visitar la página que está apareciendo en pantalla. Esta página la he creado para simplificar todo el hecho de poder grabar nuestros módulos ESP32 para futuros proyectos. Y, obviamente, acá encontramos, por ejemplo, el de Blue Retro, nuestro control tipo arcade, nuestro control de NES, nuestro control de Super Nintendo y el día de hoy el turno es para nuestro control de Sega Genesis o Sega Mega Drive. Simplemente entramos en el enlace que está apareciendo acá y vamos a encontrar acá dos drivers. Mi gente, el driver que se encuentra en la parte de arriba donde dice Nintendo Switch es el driver compatible con nuestra Nintendo Switch. Si nosotros queremos nuestro control que funcione en dispositivos diferentes, me refiero Android, computador, PC, Mac o las consolas de Blue Retro, vamos a usar el segundo driver que dice Genesis Mega Drive para Blue Retro. Pero en esta ocasión, para el video, voy a grabar el de Nintendo Switch. Todo el diagrama es lo mismo, todos los puntos de soldadura son exactamente lo mismo, lo único que cambia es que con el firmware de arriba es compatible con Switch, con el firmware de abajo con los demás dispositivos. Denle una ojeada a la página. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente le damos clic donde dice conectar, en esta ocasión la Nintendo Switch y aquí en este punto vamos a ver, voy a conectar mi módulo SP32. Sea que lo conecte de esta manera completa, sea que ya lo tenga miniaturizado o sea que esté usando un pequeño módulo de desarrollo para nuestro querido SP32. Recordemos que yo ya tengo un video totalmente explicativo de la miniaturización de nuestro módulo SP32. algo totalmente importante al momento de poder crear todos estos artículos o aparatos y reducir el tamaño de nuestro proyecto, porque obviamente vamos a pasar de esto gigante a esto pequeñito. Así que, por favor, para no alargar más este video, les recomiendo que vean el video de la miniaturización del módulo SP32. También podemos grabarlo y simplemente retirar el pequeño SOC. Denle una ojeada al video, por favor. Conectamos nuestro módulo, sea como lo estemos usando, y en el computador me va a detectar un nuevo puerto COM, en este caso el 15, en cada computador cambia. Le digo conectar, aparece conectando, y me va a preguntar, ¿vamos a instalar el SEGA Genesis Online Switch? Simplemente le doy clic y acá en esta pestañita, antes de darle al botón de install, voy a mantener presionado el botón de boot. Y sin soltarlo, voy a presionar install. Voy a mantener el botón de boot hasta que en pantalla me aparezca Erasing. Acá simplemente suelto y empieza a escribir completamente nuestro proyecto. Si en algún momento de la escritura les dice que el puerto COM está en uso, sigan manteniendo el botón de boot todo el tiempo de la programación. Si simplemente con Erasing lo soltaron y sigue programando, no tienen que hacer absolutamente nada más. Esperamos lo que aparece en pantalla. Dos minutos y ya regresamos. Y listo, ha terminado. Antes de desconectar, obviamente tenemos que hacer una prueba de que esté funcionando correctamente lo que acabamos de escribir. Acá simplemente le decimos al botón de Next, le decimos Lock y Console, le decimos clic a Reset Device para que se empiece, como quien dice, a colocar en modo de conexión. Vamos a nuestra Nintendo Switch. Como les dije, puede ser una Nintendo Switch, OLED, Switch Lite, cualquier tipo de Switch. Entramos a la pestaña que dice Controles. Entramos a donde dice Cambiar modo de sujeción o orden. Y acá simplemente esperamos que en pantalla se conecte nuestro módulo SP32 a nuestra consola. Si vemos que pasa un instante y no se ha conectado, podemos tocar acá el botoncito que dice En, o simplemente tocamos en la pantalla del computador donde dice Reset Device. Pero en este punto, vemos mucha información en pantalla y esperamos esto, que dice YACARIZADO. Tu control se ha conectado correctamente a la Nintendo Switch y vemos que ya está siendo reconocido. En este punto, nuestro proceso de grabación de nuestro SP32 ya quedó totalmente funcional. Les recomiendo que siempre hagan una prueba antes de pasar al concepto de miniaturización, porque después de haberlo quitado, va a ser un poco más difícil programarlo. Ya con esto listo, ahora sí vamos a trabajar en nuestro querido módulo SP32, que como les comenté, yo ya lo he miniaturizado, ya lo he grabado, y ya está totalmente funcional para poder salir adelante o llevar adelante todo nuestro tutorial. Acá simplemente voy a desoldar esto. Esto ya está programado igual como les mostré a ustedes. Y ahora simplemente lo que voy a hacer yo es preparar mi pequeño control. Y aquí es donde entra nuestro control de SEGA Genesis, que obviamente podemos identificar que es el de tres botones. Si algún día llega a mis manos el de seis botones, obviamente le voy a hacer video. Y como dato curioso, yo nunca en mi vida tuve la oportunidad de tener una SEGA Genesis, y hasta ahora con el canal es que tengo la posibilidad de tener un control de esos en mis manos. Así que voy a tratar con mucho amor esta consola y respeto por todos aquellos jugadores. Así que rápidamente voy a desarmar este control. Vamos a quitar los seis tornillos que tenemos acá. Lo voy a hacer en cámara rápida. Y listo. Estamos dentro de nuestro control. Guardo mis tornillos con cuidado porque los voy a usar en un momento. Y desde ya quiero decirles algo, mi gente. Fuera de cámaras, yo traté de buscar diferentes controles justamente en mi ciudad. Conseguí otro que aunque es de apariencia diferente, la ubicación de los botones, el color es diferente, el aviso. Ambos controles tienen esta tarjeta. Ambos controles están marcados con la referencia 1650. Pero tal y como estoy mostrando en pantalla, hay otro control también con la referencia 1650 que tiene una tarjeta totalmente diferente y que pues obviamente no puedo documentar porque no está en mis manos. Así que si alguno de ustedes tiene ese control, por favor, contáctenme para proceder a hacer el diagrama. Listo. Estamos dentro de nuestro control. Y un dato súper curioso es que los controles de Sega Genesis funcionan muy diferente a los que hemos tratado en este canal. ¿Por qué? Porque la mayoría de controles que hemos usado, todos los botones funcionan simplemente uniéndose a tierra. Me refiero, cuando presionamos un botón de la función, cuando es unido a tierra, me marca la función. Pero en el control de Sega, botones como el D-pad arriba y el D-pad derecha, e incluso el botón C, tienen una función diferente y se marcan es mandando señal a positivo, lo que se conoce como pull up y pull down. De esta manera, nosotros tenemos que anular completamente el sistema que ya existe en nuestro control y usar nuevamente el concepto de punto lógico que ya hemos usado en todo nuestro canal en varias ocasiones. Así que es lo primero que voy a hacer. Voy a convertir el control en inalámbrico, quitando rápidamente los 4, 7, 9 cablecitos que tenemos acá. No necesitamos ningún tipo de herramienta extraña, ni aire caliente. Caliento cada uno de los cablecitos y voy desde la parte de atrás jalándolos. Lo importante es quitarlos con cuidado. Este cablecito nos puede servir para otro proyecto, incluso para sacar los cables por dentro. Yo prácticamente reciclo todo de los controles, de las consolas, de todo. Y tengo una mano de cajones con desorden que ya están que me echan de la casa. Pero en fin, ok. Ya tenemos nuestro control totalmente puro, pero vamos a encontrar una serie de resistencias y esas resistencias pueden llegar a deteriorar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque nuestro módulo SP32 tiene una sensibilidad muy alta con respecto a las funciones de pull-up y pull-down, justamente porque está diseñado para esto. En esta ocasión, nuestro control de Sega Genesis, vamos a ver acá un pequeño integrado, que es el mismo que usamos internamente en la Blue Retro de nuestro querido Super Nintendo, que se encarga de igualar niveles de 3.3 a 5 voltios y prácticamente esto afectaría completamente nuestro diagrama. Así que lo que tenemos que hacer nosotros, primeramente, es quitar este pequeño IC, este pequeño integrado. Pero tampoco vamos a usar ningún tipo de herramienta. ¿Qué hago yo? Voy a colocar por acá bastante flux en los puntitos de las patitas de mi querido IC. Voy a colocar por acá una pinzita, solamente haciéndole pestañita desde abajo. Y desde arriba voy a empezar a colocarle mi cautín y de esa manera la parte de abajo voy haciendo pestañita y voy retirando mi integrado. Miren acá, en esta cámara se está viendo bien, caliento al lado y lado, como estoy empezando desde el borde, voy separando, separando desde el borde hacia la otra parte. Si miramos por debajo, miren, ya estoy separando mi integrado. Así que otra vez, coloco mi pinzita y me voy desplazando completamente. Miren acá, ya saqué prácticamente toda la parte de abajo. Ya con la parte de abajo suelta, es mucho más fácil sacarla de arriba. Por acá simplemente, con cuidado de no quemarse mucho, vamos a quitar todas estas piecitas. Y miren acá, ha salido nuestro querido integrado. Pero no candemos victoria, tenemos que retirar todos los componentes que estamos viendo acá. No se preocupen, es exageradamente fácil. Por acá, miren, agarro con las uñitas, normal, y voy por acá a quitar mis componentes. En esta ocasión, quité lo que vendría siendo R4. Hago lo mismo, voy a empezar a sacar todas mis piecitas. Sé que suena un poco tedioso, pero justamente es para evitar que se nos vayan a duplicar funciones o que simplemente nos falle algo de nuestro control. Ya quité R3. Vamos ahora con lo que vendría siendo R5. Si quieren, pueden usar las pinzas o si quieren ser tan, 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 como se llama esto, tan atolondrados como yo, por no decir un adjetivo mucho más ofensivo. Pueden, lo pueden hacer también con las uñas. Miren acá, mientras estoy hablando, porque como yo no sirvo para hablar acá, ¿cierto? Mientras estoy hablando, estoy quitando todos mis componentes. Miren acá, ahora venimos con lo que vendría siendo R7. Solamente coloco mis pinzitas, perdón, coloco mis uñitas, porque ¿cuáles pinzas? Coloco el cautín y con el calor voy jalando las piezas. ¿Ven? Acá no tenemos ninguna posibilidad de perdernos. Acá, seguimos con el que vende siendo R8. Viene por acá sacando R8, perfecto. Venimos ahora con R2. Miren acá, R2. Seguimos por acá con R9. Miren lo mismo, coloco mi uña, coloco el cautín y jalo. Me quemo un poquitico, pero no desestando tan tanto. Acá, venimos con la penúltima. Muy bien. Muy bien, muy bien. Quitamos la penúltima y por acá únicamente nos quedaría un pequeño condensador marcado como C1. Listo. De esta manera ya tenemos toda nuestra tarjeta lista. Eso sí, recomiendo lo siguiente. Voy a aplicar un poquitico de flux y con la punta de mi cautín voy a pasar por todos mis puntitos. ¿Para qué? Para que todos me queden brillanticos por los que voy a usar que más que todos son los de acá de la parte central y también retirar cualquier tipo de puente o corto que se me haya generado de manera accidental. La idea es no tener ningún residuo ningún tipo de relieve. Si están viendo acá tiene que quedar así perfecta, bonita mi gente. Ahora sí, volvemos a nuestro diagrama y no vamos a pasar el siguiente paso hasta que sigamos la instrucción que dice acá retirar todas las resistencias. No tenemos ningún tipo de componente y ahora sí podremos seguir completamente nuestro diagrama. Para eso obviamente voy a acomodar por acá una pequeña tercera mano como le digan en su país por acá la voy a acomodar y aquí mismo voy a colocar también mi pequeño módulo SP32 que como ya lo hicimos una vez lo que yo voy a hacer ahora es colocarlo lado a lado ¿sí? ¿para qué? Para poder soldar y soldar los cablecitos ya que yo voy a colocar mi módulo en la parte superior ¿por qué? Porque no lo quiero colocar en la parte frontal ya que aquí en la parte frontal tenemos una barriguita muy bonita en la cual podremos colocar una batería una batería mucho más grande y no nos va a estorbar en la parte de atrás si colocáramos esta batería en la parte de atrás nos podría llegar a afectar el ensamble de nuestro control en cambio si la colocamos en la parte de adelante vamos a tener muchísimo más espacio listo con eso totalmente claro ahora sí voy a colocar por acá mi pequeña tarjetita miren de la misma manera que yo estoy acá no tiene pierde y vamos a analizar algo ¿se acuerda que les dije que acá tenemos funciones con pull up y pull down? el botón de D-pad arriba y D-pad derecha no lo vamos a sacar desde donde estaba nuestro integrado sino que lo sacaremos de botones independientes ¿vale? así que tengan eso muy presente listo voy a colocar acá mi querido microscopio acomodo por acá mi módulo SP32 como los tengo acostumbrados voy a colocar por acá una hilera de flux una hilera de flux y simplemente voy a colocarle estaño en los puntitos que voy a tratar por aquí arriba tenemos IO22 por acá abajo tenemos IO21 por acá abajo tenemos IO17 aquí a la derecha vamos a trabajar prácticamente con todos los del rinconcito que es IO25 26 27 14 y 12 y por acá arriba vamos a reforzar también nuestro punto de ground perfecto acá arriba también tenemos otro ground que lo vamos a usar en un momento listo acomodo por acá mi foco para que se vea perfecto y ahora sí recordemos lo que les he dicho siempre para ese tipo de soldadura voy a usar cable muy delgadito y cuál es el cable más delgado que podemos obtener para no complicarnos este cable conocido como cable barnizado también le dicen en otros países como alambre barnizado ya tengo un video totalmente explicativo de este cable por favor mi gente véanlo ahí expliqué que este cable no es un cable pelado como muchas personas han dicho en los comentarios que si colocamos uno sobre otro va a ser corto no este cable viene con una capa de barniz que si por acá les muestro en el microscopio es una capa de barniz delgadita que funciona igual que un cable protegiéndolo me refiero a la protección de un cable de plástico protegiéndolo para que no llegue a ser corto si se encuentra encima de otra superficie y no solamente podremos comprarlo sino también podemos sacarlo de cualquier tipo de motor por ejemplo el que voy a usar el día de hoy que es un poquito más grueso se lo saqué de por allá una bobina de un motor antiguo que encontré en la chatarra listo con eso totalmente claro ahora si vamos a proceder a soldar nuestros queridos puntos voy a empezar con nuestro diagrama justamente de la forma que tengo acá voy a empezar como lo tengo así voy a empezar desde la parte superior hacia la inferior viendo que el punto encargado de D-pad arriba que vemos que va a ser como distinto a los demás el D-pad arriba va justamente a IO25 así que por acá voy con mi primer cablecito y voy a soldarlo por acá a IO25 muy bien IO25 a donde iba mi gente justamente vamos a ver acá no se vayan a confundir IO25 IO25 lo voy a soldar por acá arriba para que casi lo soldo fuera del microscopio IO25 lo soldamos por acá muy bien ahora cual continúa en mi diagrama al lado de IO25 también tenemos otro rezagado que es IO27 rezagado pues porque no iba en el integrado principal ok IO27 lo tenemos aquí al lado de una vez soldémoslo IO27 lo tenemos aquí al lado perfecto vamos a nuestro querido módulo SP32 y el IO27 y el IO27 lo tenemos acá IO27 perfecto cual sigue como seguimos en el mismo orden vamos acá ya donde estaba nuestro querido IC nuestro tercer pin o tercer pad viene siendo IO26 así que agarro un cable por acá lo soldo a IO26 IO26 verificamos que esté bien soldado IO26 vamos acá a nuestra tarjetita recordemos tercer pad tercer pad de la hilera que está a mi derecha y vemos acá ese viene siendo IO26 volvemos a nuestro diagrama estos dos puntos no van y después sí o sea el tercero de abajo hacia arriba viene siendo IO22 si tienen dudas o voy muy rápido recordemos por favor visitar el diagrama así que como les dije estos dos no van y el tercero de abajo hacia arriba viene siendo IO22 perfecto vamos aquí a la derecha a nuestro módulo acomodo el foco porque está a diferente altura voy por acá IO22 acomodo el foco IO22 perfecto IO22 que sigue mi gente en este punto vamos a ver que ya terminamos con los datos como quien dice y vemos que el último pad viene siendo ground o tierra ground lo puedo sacar desde acá desde este punto desde el punto central desde acá arriba o desde acá abajo cualquiera de esos puntos me van a funcionar pero como los de arriba quiero soldar por ejemplo mi LED y quiero colocar por ejemplo también la entrada de voltaje yo selecciono por ejemplo colocar ground desde aquí abajo como les dije cualquiera de esos puntos que he mencionado puede ser usados volvemos a nuestra tarjeta recordemos que dijimos que era el punto de abajo por acá venimos y este viene siendo ground perfecto ya terminamos todos los de la hilera de la derecha ahora comenzamos los de la hilera de la izquierda empezando por el tercer pad que viene siendo IO21 así que me acomodo por aquí arriba mi hilera de la izquierda acá que los cables no me estorben hilera de la izquierda tercer pad cual vendría siendo tercer pad me dice que es IO21 si venimos acá a nuestro módulo IO21 lo tenemos por acá arribita perfecto IO21 el que sigue IO14 justamente pegadito al que acabamos de colocar acá así que lo mismo volvemos acá buscamos IO14 IO14 volvemos a nuestra tarjetita estamos trabajando sobre la hilera izquierda así que agarro mi cable con mis manotas que tapan todo y coloco por acá el cuarto pad IO14 perfecto que sigue que sigue estamos viendo que el quinto pad no se usa y el sexto viene siendo IO17 así que agarro un cablecito este no se usa el siguiente si venimos por acá a nuestro querido módulo y miramos IO17 que fácil no puedo creerlo ahora si IO17 nos faltaría el último que viene siendo el segundo de abajo hacia arriba y sería IO12 si ven que este control es más fácil que los otros por acá venimos tenemos aquí abajito solito IO12 en esta esquina lo tenemos por acá IO12 verificamos con el foco que esté bien soldado perfecto IO12 como les dije viene siendo nuestra hilera de la izquierda nuestro segundo pad de abajo hacia arriba si ustedes quieren poder acomodar los cables de mejor manera yo acá como soy diestro estoy priorizando la grabación que mi propia perspectiva he dejado listo ya eso es todo no lo puedo creer en este punto ya están soldados todos los que serían mis puntitos mis cables acá podemos acomodar nuestros cables y saben que es lo bueno de este cable barnizado voy a mostrarles lo siguiente que podemos acomodarlo y miren esto podemos simplemente hacer un pequeño rollito de nuestros cables y de esta manera podemos simplemente acomodarlos todos de una manera tan simple y que se queda prácticamente firme que ¡jojo! me encanta miren esto que fácil es más aprovecho que ya tengo esta partecita acá y voy a colocarle un poquitico de cinta de dos caras a mi módulo SP de esta manera me aseguro que acá va a quedar bien pegado y no se va a estar moviendo es mejor la cinta de dos caras que la silicona caliente o silicón caliente debido a que el módulo SP se caliente y puede hacer que se derrita un poco la pequeña silicona ¡perfecto! miren ya tenemos completamente nuestro proyecto ¿qué nos faltaría? tal y como les mencioné hace un rato la idea sería por acá ver cómo ubicamos un querido LED la idea principal como ya lo hemos hecho en varias ocasiones es colocar el LED justamente acá en la parte superior de donde está nuestro querido agujero donde pasaba nuestro cable así que por acá vamos a colocar un LED desde ya les digo mi gente el único LED que yo tenía disponible en este momento es un pequeño LED de luz ultravioleta así que por acá no va a alumbrar demasiado pero por lo menos nos va a servir como testigo de que está funcionando ¿listo? para que tengan eso muy presente ustedes pueden colocar otro LED de mayor potencia y de la misma manera que ya hicimos en el video de nuestro querido Super Nintendo voy a aprovechar la forma de mi propio LED para poder acomodar acá la piecita en mi querido módulo ¿cómo así? miramos acá en el microscopio vuelvo y coloco por acá mis piezas y yo les dije que iba a usar esta entrada de ground así que la patita que tiene acá la parte plana de mi querido LED siempre es negativo así que yo voy a colocar esa patita negativa y la distancia va a ser apenas la necesaria para asomarse por el agujero de esta manera no hago tanto reguero con cables no me complico tanto y no tengo que sufrir tanto acomodando cositas ¿listo? perfecto mi gente en este punto solamente nos faltaría colocar algún tipo de resistencia y recordemos que acá en nuestro diagrama por ejemplo me dice que una resistencia de 200 ohmios pero si ustedes quieren pueden colocar una resistencia de menos valor si yo coloco 200 ohmios o más ohmios mi LED va a alumbrar muy poquitico si ustedes quieren que alumbre más pueden cambiarla por ejemplo por una de 50 ohmios y es que eso es justo lo que yo voy a hacer voy a colocar una resistencia de menor valor debido a mi LED en esta ocasión es una resistencia de apenas 25 ohmios creo así que por acá la corto le coloco un poquitico de flux si voy a colocarle por acá un poquito de estaño y lo que yo voy a hacer como soy diestro lo giro voy a soldar a mi patita positiva de mi LED voy a soldarle mi querida resistencia y a donde iría esa punta de mi resistencia seguimos el diagrama siempre iría a 3.3 voltios que lo podemos sacar desde esta esquinita desde el centro de nuestro regulador o desde la parte superior de nuestro regulador todos siempre tenemos que hacerlo pensando en nuestra propia diagrama no lo que yo les estoy mostrando en pantalla puede que para mí sea cómodo pero para ustedes no por ejemplo yo puedo acomodar esto por acá puedo acomodar por acá mi pequeño cablecito miren acá y acá lo podría acomodar a esta esquinita ven de esta manera entonces yo puedo jugar con mis espacios y optimizar donde yo voy a colocar mi querida Wessy Stars así que creo que por acá no me estorba tanto si voy ahora a cortar la puntita y esperando no sé cómo acomodarme porque no estoy viendo nada el día de hoy voy a colocar un puntito de estaño perfecto ahora voy a soldar esa patita de mi resistencia a lo que vendría siendo 3B3 con cuidado de no desoldar el cable que ya tengo ahí así que coloco este puntito y ya veo que no haya desoldado mi otro cable y perfecto ya tenemos completamente la función de nuestro querido LED negativo directamente a ground positivo con una resistencia a 3B3 de tal manera que cuando le entre corriente a nuestro módulo se encenderá nuestro LED y listo ya terminamos con esta parte ahora tendremos que hacer la siguiente parte de nuestro diagrama ¿cuál es? nuestro circuito de carga es exageradamente fácil acá es donde entra nuestro módulo TP4056 que es el que nos va a permitir cargar nuestra batería al principio del video yo dije una batería de estas genial pero es que resulta que por ejemplo tenemos el espacio suficiente para colocar una batería de Nintendo DS y esta batería dura años esta es de las mejores baterías que han creado en la historia y de esta manera yo podré jugar con el espacio necesario para colocar tanto mi querido puerto para cargar como mi interruptor para poder encender y apagar quiero dejarlo por la parte de abajo no quiero saturar la parte de arriba pero eso sí tengo que tomar este plástico que tenemos acá por acá en esta cámara este límite como el límite máximo de las dimensiones que podremos agregar así que yo no podré colocar mi módulo con el metal hacia arriba no tendré que colocarlo hacia abajo para que no me vaya a estorbar y esto me quede de la mejor forma plana pero eso lo veremos más adelante cuando le hagamos el agujero a nuestra consola ahora sí lo único que yo voy a hacer es preparar justamente mi querido módulo y mi carga para eso nos guiamos nuevamente de nuestro proyecto primero que todo vamos a conectar de B más a positivo de batería de B menos a negativo de batería para eso rápidamente tomamos por acá dos cables por acá por ejemplo comienzo B menos bien soldadito por acá voy a buscar en mi batería cada batería es diferente yo tengo menos aquí a mi izquierda así que por acá voy a acomodar mi cablecito tengo por acá negativo perdón se ve un poco borroso se me salió de foco muy bien hacemos exactamente lo mismo con lo que vendría siendo positivo que sería B más así que soldo o sueldo como le digan en su país B más vamos a mi batería en mi batería está más a este lado así que hago exactamente lo mismo esta vez enfoco la pila y no mis uñas cochinas sino que por acá le doy foco a la batería y acá sería positivo de mi batería cada batería es diferente recuerdenlo cada batería es distinta listo de esta manera ya tenemos el inicio de nuestro querido circuito que vendría siendo solamente batería y circuito ahora la patita negativa o salida negativa iría directo a nuestro módulo SP32 pero la positiva iría a nuestro interruptor solamente cuando lo encendamos uniríamos el interruptor y se mandaría el voltaje a nuestro querido módulo así que yo voy a empezar justamente con mi querido interruptor para eso vuelvo acá a mi querido módulo y voy a buscar OAT más salida más y esa salida más se soldará a nuestro querido interruptor que si por acá lo acomodo rápidamente en mi mesa con una pequeña pinzita que ya les digo que yo siempre compro herramienta donde venden lo de los odontólogos y los doctores porque es más fácil voy a colocar por acá esta en las patitas que voy a usar entonces de OAT más miren el cablecito de OAT más iría a una de las patitas de mi interruptor listo y de otra de las patitas que pues obviamente será la más cercana no voy a usar la del otro extremo voy a colocar lo que vendría siendo el cable que se encargará de mis datos o perdón de mi voltaje positivo de mi módulo SP32 de tal manera que el cable que sale desde este interruptor sería positivo que nos faltaría un cable que vaya desde negativo hasta nuestro módulo SP32 eso es todo mi gente ya tenemos completamente nuestro querido diagrama de carga aún no lo hemos unido a nuestro SP32 ¿por qué? porque tenemos que encontrar la ubicación que vamos a usar el día de hoy pero es un buen momento de verificar si nuestra batería está funcionando ¿cómo lo hacemos? simplemente conecto por acá mi cargador si alumbra rojo es porque está cargando si alumbra azul es porque ya está cargada o no está detectando la batería listo ahora sí ya es cuestión de ustedes con tiempo voy a quitar todas las pesitas y voy a empezar a medir cuál es el lugar óptimo para colocar mi querida batería cuál es el lugar óptimo para colocar mi módulo como les dije yo lo voy a colocar acá en esta partecita tengo más espacio acá a la derecha miren acá pero no quiero que la parte metálica me interrumpa mi querido mi querido la tapita la tarjeta cuando la vaya a colocar encima así que con esto voy a hacer por acá una marca y aquí es donde yo voy a colocar mi primer agujero así mismo voy a hacer la misma marca más o menos a la misma distancia para hacer el agujero de mi interruptor eso cambia en cada control por favor no se guíen únicamente por lo que yo les muestro ustedes allá en casa sientas en libertad de encontrar un mejor lugar una mejor ubicación para sus partecitas obviamente esto como es un proceso tedioso vamos a hacerlo en cámara rápida pero igual ustedes podrán ver todo mi sufrimiento en vivo y en directo y bueno creo que ya encontré una buena ubicación alcanza a cargar mi control estamos viendo igual por acá ya también tenemos el espacio para mi querido interruptor la idea es que quede acá y que no interfiera con mi tarjeta perfecto creo que en este punto ya tenemos una ubicación medianamente decente y en este punto pues son ustedes los que tienen que ya empezar a cuadrar para que todo quede de la mejor forma a mi realmente mi fuerte nunca van a ser los agujeros para pasar estos cables por favor tenganme un poco de paciencia así que que corresponde voy a usar un poco de pegamento caliente o conocido como silicona caliente en otros países y listo como vemos ya está por acá pegando vuelvo y repito ustedes pueden encontrar mejor ubicación para cada uno de estos componentes la idea es que no me genere ningún tipo de dimensiones adicionales al momento de yo colocar mi tarjeta mientras seca voy a colocar rápidamente los botones que por acá son C por acá está B por acá está A por acá tenemos nuestro botón de Start por acá tenemos nuestras gomitas nuestros cauchitos nuestros diafragmas como le digan ustedes en su país y por acá ponemos todo esto bien tenemos nuestro D-pad nuestro D-pad tenemos nuestra gomita nuestro cauchito de nuestro D-pad perfecto que no quede por acá diferente nuestros cablecitos vamos a recordar primero que todo que el cable que viene por acá voy a separarlo el cable que viene desde mi interruptor viene siendo positivo así que yo voy a doblar la punta solamente para darme cuenta ahorita que coloquemos al otro lado y la patita que tengo acá totalmente derecha que viene desde mi módulo viene siendo negativo listo coloco mis dos cables por acá arriba que tengo mucho más espacio cierto ahora voy a colocar mi tarjeta pero recordemos que acá hay unos componentes metálicos en mi querido módulo y acá todavía tengo un poco de residuos de pronto de estaño o de soldadura así que voy a colocar un poquitico de cinta solamente para aislar esa parte no es obligatorio pero sí recomendable perfecto miren acá que todo esté muy bien puesto voy a colocar por acá mi piecita miren acá miren 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 perfecto miren no me estorba e incluso no sé si se alcanza a ver acá queda todavía un espacio entre mi querido módulo y mi tarjeta pero mi gente esto es lo que necesitamos aprovechar hasta el más mínimo espacio de acá solamente nos faltaría soldar el módulo de carga directamente a nuestro sp32 coloco por acá el microscopio cierto tengo mi patita que he doblado esta patita que doble cuál es positivo así que positivo entra desde la patita derecha de mi módulo de mi regulador de voltaje así que por acá la patita que marqué doblando la punta viene siendo entrada de voltaje y el otro cablecito es negativo como les dije puedo sacarlo de acá puedo sacarlo del centro puedo sacarlo de abajo o simplemente acá tengo una entrada de negativo también totalmente lista perfecto mi gente ya en este punto acomodamos nuestros cables que no pase por ningún tipo de agujero verificamos que ninguno se haya desoldado que todos se encuentren bien que nuestro led nuestra resistencia absolutamente todo se encuentre en orden y ahora sí creo que es el momento de la verdad vamos a colocar nuestra tapita por acá miren acá tiene que cerrar normalito miren acá cierra normalito no me agregó ninguna dimensión extra ningún relieve rápidamente voy a colocar los tornillos y listo ahora sí mi gente por favor admiren nuestro controlcito de sega genesis totalmente bluetooth por acá nuestro interruptor enciende por acá apagamos enciende super bien pero a lo que vinimos vamos no queremos ver nuestro control solito vamos ahora a verificarlo en nuestra consola rápidamente por acá voy a subirle el brillo para que se vea mucho mejor en cámara vamos a ir acá a controles voy a ir a cambiar modo de sujeción y orden y acá simplemente voy a encender mi querido control ya encendido simplemente lo dejamos no toco absolutamente nada mi gente vamos a ver solito tiene que reconocerlo perfecto acá en este punto la única diferencia es que el menú de la nintendo switch lo seleccionaremos con el botón C como así nuestros botones de nintendo switch están marcados como acá en el joycon X, B, Y, A y el emulador de nuestro sega genesis toma Y como A B como B y C como A por eso mismo estos tres equivalen a estos tres así que para yo entrar o seleccionar va a ser con C que en este caso sería el botón de A no me entienden no se preocupen vamos rápidamente acá le decimos cerrar y lo importante es vamos a entrar a nuestro querido emulador de sega genesis perfecto perfecto y aquí tenemos totalmente inalámbrico funcional para aquellos amantes de los juegos de sega por acá el único que yo jugué alguna vez en mi vida fue strips of rage pero creo que ni siquiera lo jugué en sega genesis por acá entramos vemos acá subámosle para que suene para que suene acá simplemente entramos perfecto vamos acá con B B B pata de puño poder pata de puño poder saltamos salto con C salto con C pego golpe con B y especial con A oh perfecto botón de pausa y todo muy bien ahora mi gente sabemos que el control de sega genesis venía con un botón adicional acá llamado modo con el cual podíamos acceder al rebobinador incluso hasta pausar nuestro juego pero recordemos que nuestro amigo también creador de contenido nuestro amigo de x games videojuegos y su amigo Edwin Olvera compartieron conmigo una modificación del código para poder hacer combo de botones me refiero acá por ejemplo me dice vamos a poder pausar si presionamos ZR y ZL pero yo no tengo esos botones pero quedaron mapeados de la siguiente manera si le digo start y C es como si presionara L y R al mismo tiempo o el botón de mode en el control original de sega genesis y acá podemos acceder a todas las opciones guardar partida ver selección ver absolutamente todo simplemente regresamos y como rebobino como este botón de C al presionarse con start funciona como ZR y ZL si lo mantengo presionado automáticamente accedo al rebobinador oficial de nuestro querido emulador sin necesidad de botones adicionales como siempre gracias a la comunidad y en esta ocasión pues a mis compañeros Edwin Olvera y xgames videojuegos que compartieron esa pequeña línea de código y al César lo que es del César cada vez que yo lo use en algún video obviamente los voy a mencionar y acá simplemente miren verificamos y acá estamos que nota que nota funciona y acá si queremos cambiar de juego miren start y C le decimos volver ay perdón volver a selección de juegos y acá selecciono el juego que yo quiera oh que bonito me encanta esto es hermoso Sonic yo nunca pude jugar Sonic el único Sonic que yo pasé y que me enamoró totalmente fue Sonic Adventure 2 ni siquiera el 1 pude jugarlo en la Sega Dreamcast consola mítica que cosa tan hermosa miren acá no miren esto totalmente funcional y acá hay muchas personas que me estarán preguntando lo siguiente miren voy a apagar el control muchas personas me estarán diciendo lo siguiente ya cara nunca has mencionado en esto en esto en los videos pero si tengo mis controles que ya he creado todos al mismo tiempo los puedo conectar justamente voy a demostrarles el control que hicimos de NES lo enciendo simplemente esperamos a que lo reconozca voy a prender el de Super Nintendo esperamos a que lo reconozca por acá voy a encender el de Sega Genesis voy a esperar hasta que lo reconozca y acá vamos a ver mi gente que de manera automática ha reconocido mi control de NES mi control de Super Nintendo mi control de Sega Genesis y miren si yo lo muevo funciona totalmente acá vemos que el iconito se mueve ven acá y lo podremos usar obviamente en los juegos que queramos entonces pues ya saben este ha sido un pequeño video totalmente espectacular que bonito se ve mi colección casera de controles hechos si no falta el amigo pendejín que es que siempre llegan al canal ay ya cara para que los antes y ya los venden yo no creo que hablan así yo creo que hablan peor obviamente estamos en un canal de modificaciones estamos en un canal donde tomamos los controles ya existentes y los traemos a la modernidad lo traemos al presente le agregamos bluetooth y funciones para las cuales ni siquiera en su época que fueron creados tuvieron esa idea de poder ser hechos pero en esta ocasión obviamente me enorgullece compartir esto con ustedes lo poquito que yo agrego un simple diagrama que nos puede simplificar la existencia y el solo hecho de poder acceder a nuestros juegos ay miren que bonito se ve acceder a nuestros juegos y disfrutarlos más o menos de la misma manera que alguna vez tuvimos nuestra consola pero pues con la posibilidad de conectarse directamente a HDMI mira me detectó el primer control como el de NES ok voy a apagarlo voy a apagarlo y acá simplemente vamos a ver que perdón acá si me salgo voy a entrar otra vez acá al juego a que lo seleccione ahí esperamos que lo reconozcan ya que el primero que conecte fue el de el de NES acá me lo reconoce perfecto regreso a mi querido emulador simplemente para despedirnos perdón por esa ah me salí perdón por esa pausa tonta vamos acá ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? acá estoy listo volvemos acá y ahora sí mi gente agradeciéndole obviamente a todas las personas que están viendo estos videos los que son realmente el núcleo de este canal son ustedes los que ven mis videos sin importar las modificaciones extrañas que me invento a veces algunas personas hasta se ofenden porque les quitamos las tapas a un control original pero es que yo prefiero usar mis consolas usar mis controles que simplemente tenerlas en un cajón para presumir y creerme gamer sin ni siquiera usar mis dispositivos pero obviamente la libertad de nuestro prójimo termina donde empieza la nuestra y es exactamente lo que les digo yo selecciono hacer estos controles si ustedes deciden guardarlos totalmente original es su decisión pero por favor respetar siempre a quienes toman este tipo de decisiones y después de ese momento innecesariamente filosófico vamos a despedirnos ahora sí recuerden que el contenido de este canal es totalmente creado por ustedes porque el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para vivir si ya hicieron esos controles por favor dígamelo en los comentarios cuál sigue con cuál continuamos qué debemos hacer qué tenemos pendiente ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo así que chao chao chau